A escribir, ¿verdad? Y vamos a empezar a escribir. Muy bien. Entonces, esta segunda fase o segunda parte de la escritura es traducir. Cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Entonces vamos a traducir o a transcribir. Lo que hacemos es tomar en cuenta con qué objetivo vamos a escribir. ¿Para qué? ¿Cuál fue ese objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr con eso que estamos escribiendo? Bien. También vamos a ver que tenemos que tomar en cuenta la audiencia y los destinatarios. O sea, ¿para quién va a ser lo que estamos escribiendo? Si son niños, si son jóvenes, si son adultos. También podríamos ver el contexto, ¿verdad? O sea, si son del área rural o si es del área urbana. Si es de qué vocabulario conocen ellos, qué vocabulario utilizan. Un vocabulario muy sencillo. Si son bebés, ¿verdad? O si son niños en edad preescolar. Entonces necesitamos más imágenes que texto o la letra muy grande para que ellos comprendan o si están aprendiendo a leer, ¿verdad? Un poco grande la letra. Entonces tenemos que saber antes quiénes son los destinatarios para saber cómo utilizar, como les decía, el vocabulario, cómo van a estar compuestos los párrafos, los enunciados que pueden haber, la estructura y la organización textual. Para que las características socioculturales, ¿verdad? Para que sean entendidos por quienes leerán, como les estaba explicando, la versión final. O sea, ya ha terminado el texto, ¿quién lo va a leer? Para que se adapte a las características socioculturales. A eso se refiere lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Los ejemplos que les estaba diciendo se conocen como características socioculturales. Las preferencias o intereses que tengan, también el nivel de comprensión o la capacidad de comprensión y el nivel de comprensión, porque dependiendo de esto podemos utilizar, ¿verdad? También, si no podemos usar más ejemplos, un vocabulario técnico, citas de referencia, ¿verdad? Entonces, dependiendo, por eso les digo que es importante la audiencia y los destinatarios. Luego, los párrafos. Los párrafos deben ser comprensivos. Eso es importante, es una característica que deben tener los párrafos que sean comprensivos, que tengan relación o conexión con el tema y que haya una idea principal y otras secundarias, ¿verdad? Que no sea ni tan corto, pero tampoco tan extenso, ¿verdad? Que canse de leer o ya no quieran leerlo, sino que sea tener en cuenta esto, ¿verdad? El tamaño del párrafo y como mínimo dice que hayan tres enunciados como referencia. Luego, también podemos ver que la sintaxis y el orden. O sea, recordando la sintaxis nos va a enseñar cuál es el orden, que todo lo que habíamos aprendido, ¿verdad? En gramática, cómo van escritas las palabras. Por ejemplo, van primero los artículos, los sustantivos o sustantivo, verbo, complemento y así, ¿verdad? Entonces, todo esto también tenemos que tomar en cuenta que para que sea comprensible un enunciado, tenemos que tomar en cuenta aparte de la coherencia, o sea, que sí tenga relación y que sí se esté hablando de lo que se estaba diciendo o del tema, no se sale del tema, debe tener, a ver, concordancia, o sea, que concuerde, que esté adecuado el género, el número, la persona, la conjugación del tiempo verbal. Entonces, cuando hablamos de género, ¿verdad? Masculino, femenino, y el número si es singular o plural, la persona, si es primera, segunda o tercera persona, y esa conjugación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Por ejemplo, los perros ladran toda la noche, ¿verdad? Un ejemplo. No vamos a decir, el perros ladran toda la noche. O, entonces, ahí ya no hay concordancia y se está usando mal, ¿verdad? O incorrectamente este género y el número, ¿sí? O tampoco el perro ladras toda la noche, ¿verdad? Entonces, y el tiempo también, dependiendo si es presente, pasado o futuro. Luego, el vocabulario. También, en el vocabulario, tiene que ser preciso, con propiedad, y combinados con la riqueza y la variedad. Claro, este vocabulario, tomando en cuenta, como habíamos dicho al principio, la audiencia y los destinatarios. Y también, ver si vamos a usar ese vocabulario, lo queremos usar dependiendo la intención del texto, si va a ser para persuadir, para informar, para entretener, para narrar, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, también va a ser el vocabulario. En el caso, también se puede utilizar la semántica. Pero al utilizar la semántica, podemos ver la significación de las palabras, frases o del enunciado. Por ejemplo, hay que tener cuidado de hablar de semántica. Hablamos de los campos semánticos, de los sinónimos, de los antónimos, de las homófonas. Entonces, todo esto, vamos a tener que tomarlo también en cuenta. Para qué es lo que queremos decir y qué palabras vamos a utilizar, o el vocabulario que vamos a utilizar, dependiendo otra vez de la audiencia y los destinatarios. Porque si no, no tenemos en cuenta, se puede desviar el significado esencial del elemento a describir. Porque van a entender otra cosa completamente diferente, o no lo van a entender porque no conocen esas palabras. También vamos a ver que es importante tomar en cuenta a la hora de transcribir o traducir la organización de la información. El tema del que se trata, un esquema, ¿verdad? O sea, cómo está estructurado también. Vamos a ver que puede ser superestructuras textuales, que va a ir una situación inicial, un nudo y un desenlace. Esto es en el caso de los textos narrativos. O también podemos iniciar con una introducción, que la introducción tiene, ¿verdad? Ya luego de la introducción, que nos va a dar la idea de qué se trata. Ya viene el desarrollo y, por último, la conclusión. Esto se utiliza, estas estructuras de introducción, desarrollo y conclusión en los textos informativos. También podemos utilizar apoyos gráficos. Se acuerdan también el uso de viñetas, el uso de negritas, el uso de letra cursiva. O incluso podemos usar esquemas, así como este. O también mapas mentales, ¿verdad? Solo no tienen mayor información, solo las ideas. También podemos, digamos, diagramas gráficos. Podemos utilizarlos, ¿verdad? Como las infografías, tienen imágenes, tienen información. El título y el subtítulo que describan el tema y los subtemas con precisión y claridad. Que sea preciso y claro, ¿verdad? Que se entienda. Y también que se mantenga una línea temática. Solo hablemos de un tema. Ya podrían ser como subtemas, si son parte, pero una pequeña definición. Pero más que todo es el tema en sí, ¿verdad? Tener cuidado con esto también. Y que no se desvíe a temas que no estén relacionados o no tengan nada que ver, como se dice, ¿verdad? Coloquialmente. Ordenamiento lógico de idea y párrafos, ¿sí? Hay que tener ese orden. Se van escribiendo los párrafos, pero ¿qué párrafo va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va después? Después, porque debe entenderse, comprenderse y que tenga, como habíamos dicho, una estructura y también que sea, que concuerde con el tema, ¿verdad? Que haya concordancia y todo lo que habíamos hablado. La ortografía también es importante. A la hora de transcribir, ver faltas de ortografía, utilizar bien las tildes y los signos de puntuación, los signos de entonación. Si vamos a usar estos signos de acentuación o entonación, debemos ver que se utilicen bien, ¿verdad? Dependiendo si vamos a hacer una pregunta, pues, entonces vamos a usar el signo de interrogación, si vamos a explicar algo más o asombrarnos, un asombro, una sorpresa o algo que admiremos, entonces sí va a ser el signo de admiración. Bueno, porque acuérdense que nosotros escribimos y luego van a ver alguien o personas que van a leer lo que nosotros escribimos, entonces debemos utilizar bien estos signos para que las personas puedan comprender las ideas que nosotros teníamos y también puedan, se vea bien, ¿verdad? Y las marcas ortográficas, como les decía, también es importante. En los recursos retóricos, los recursos retóricos podrían ser, ¿verdad? Como las analogías, las metáforas, citas de expertos, anécdotas, también podemos utilizar marcadores de realidad, estrategias para crear elementos introductorios, será como una anécdota, ¿verdad? Contamos algo que a alguien le pasó, que a mí me pasó y ya se empieza el tema, ¿verdad? Estos recursos retóricos lo que van a hacer es realzar o mejorar la estática, el significado y las cualidades de las ideas. Y por último, vamos a ver que estas herramientas, todo lo que hemos hablado, son herramientas retóricas con la capacidad de persuadir, deleitar o conmover al lector. Entonces, todo lo que vamos a usar es para eso, ¿verdad? Para que el lector se sienta interesado en la lectura, se sienta bien, se siente entretenido, se sienta, como dice ahí, como un deleite, ¿verdad? Le agrade leer esto. Muy bien, entonces esto es relacionado con los pasos y lo que hay.